Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí estoy con un nuevo video más para el canal y ves una serie de Minecraft en supervivencia y el otro video no lo pude grabar porque mi hermano ha hablado y no quiero que hable mi hermano en el video así que esto es loquito, esto es lo peor, me lo puede servir y ahora vamos a meter todo esto en el inventario esto lo metré aquí porque mira, aquí esta mina me va a hacer servir a mi idea y lo vamos a picar bastante de esto, me voy a intentar hacer una casa primero de esto y si veo mucho apoyo en los directos, en los nuevos videos la verdad es que irá bien esto lo cojo, esto también ¿está ya no? no, no, no ¿por qué? vale a ver, ahora es, vale una caja, una caja de trasteo y ya vamos a pasar del tirón a la piedra, ¿vale? ¿por qué? porque me voy a coger esto y como aquí había una mina que recuerdo muy bien ¿vale? voy a coger la piedra para pasarme ya del tirón a a piedra y no sé tan mal, ¿vale? vale, lo primero que tenemos que hacer es conseguir lana que es el objetivo de este video hoy hacer una casa sobrevivir la primera noche y ya está pico rápido, pico rápido vale ya he picado esto vale, ahora venimos para acá ya se ven pa pa esta aquí esta aquí voy a hacer una puerta ya que estamos que necesito una puerta ahí ahora es una casa pequeñita ya hemos conseguido eso no sé dónde vivís la verdad pero quiero vivir cerca para aquí es una casa temporal, ¿vale? porque porque me esta no se le hace mal no se lo he hecho voy a hacer chiquilla tampoco la voy a hacer tan grande voy a hacer de dos de acto la verdad por favor he hecho dos puertas coloco el techo que quiere quedar bonito por aquí 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 por ahí lo importante que ya tenemos medias esta como va a ser temporal tampoco vamos a ser la bonita que digan va a ser temporal así que no la voy a ser preciosa entre comillas también tengo otro mundo survival que no lo voy a abandonar pero ese mundo survival no sé si meterlo lo voy a hacer también ya tengo esto esto aquí 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 ahora lo que pienso hacer es me saco esto aquí voy a hacer que aquí como una una pequeña base aquí sé que no va a quedar bonita del todo pero aunque una base es chiquitilla le conviene vale esto aquí esto aquí antes de eso lo pongo ahí vale 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 no sé si meterle un pack de textura no sé la verdad vale esto queda así como entraramos por aquí le daríamos aquí y bajaremos vale y pues no digo que vaya a ser la casa mejor de Minecraft que había dicho ni como el vídeo que dice ayer no creo que sea así pero no sé por eso tengo que ver que si está muy apoyado la serie que no sé ni como se va a llamar la serie no sé nada si de esto siempre he dicho digo mira antes que al canal sin vídeo ni nada digo mira voy a hacer una serie que es de mágica de mientras hasta que hasta que vea que ya va bien si sigo aguantar Plan el me 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 como tampoco quiero hacer este vídeo muy largo porque es como la presentación de esto puedo dejar el vídeo pronto, por ejemplo yo termino esta parte, hago dos huecos más, hago una pared, esta pared para adentro y otra pared y termino el vídeo porque era como una presentación ¿vale? echa la última pared, echa la última pared, esto por aquí, esto por aquí y así es como quedaría mi casa principal de bajo subsuelo, de mientras subsuelo ¿vale? ahora se la le pongo aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí y así quedaría como la la caza provisional ¿vale? es como quedaría y de mientras en este vídeo dejaré y así es como te quería quería la casa ¿vale? voy a intentar buscar unas semillas para ponerlas, mira ese pollo, ese pollo lo hace mi cena de hoy, pues eso ¿vale? que espero que os guste la serie la verdad, espero que os guste porque me va a costar trabajo aquí por ejemplo yo que sé crecer ¿vale? así que espero que os guste, que os guste la presentación de esto ¿vale? y adiós